que tratan de llevar. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en su consultorio, cómo usted maneja tantas mujeres que sufren del narcisismo y cómo las ayuda a usted para que salgan de esto? El trabajo de la autoestima, el yo, el que también es una persona que importa. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, buenas noches. Y aquí estamos en la red. Como cada noche, venimos con tema que de verdad que es para el gusto del público. Nosotros estamos súper agradecidos de que ustedes estén compartiendo cada videíto, la página de Instagram en la red oficial RD, que ya estamos rumbo a 13 mil seguidores. También recordarles que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Toxicrow HD. Ahí debajito le vamos a dejar todos los pasos para que sigan al día en la red que está rompiendo, Marlon. Así es. También recordarle a todas las personas que si están buscando alquiler, si están buscando mudarse, pues Crow también te lo tiene y nosotros vamos a dejar la información aquí para que... O sea, yo estoy buscando un apartamento, pero entonces una pregunta. Claro. Tiene un apartamento de Santo Domingo Este y Distrito Nacional. Gracias, gracias a la buena inversión y al cerebro de nuestro jefe, él tiene propiedades en diferentes partes de Santo Domingo. Ah, pero una idea, yo la proponía como un intercambio, que me dé la mitad como en... ¿Tú crees que la aceptes? Puede ser, puede ser. Mira, nosotros estamos de verdad agradecidos con la sintonía de todas las personas. La gente siempre pregunta, ¿por qué aplauden? ¿Por qué aplauden cuando inician los programas? Eso es un símbolo de romper el hielo y eso da como alegría, el aplauso. Y no solo aplaudir, también en varias ocasiones nos encomendamos a Dios y rezamos para que ese programa sea el que nos lleve al éxito. Es bueno que uno siempre tenga a Dios presente, aplaudirnos, porque de verdad es un esfuerzo que nosotros hacemos como equipo para estar aquí, para llevarle lo mejor a cada uno de ustedes. Pero más que eso, aplaudir es un ritual para la gente que no lo sabe, aplaudir. La gente dice que los dominicanos somos campesinos cuando aplaudimos que aterriza un avión, pero sí, es un ritual y es una manera de dar gracias, de sentirse grato, porque llegamos con vida. Entonces, cuando usted tiene un evento y usted pide un aplauso, es una reverencia y es un ritual. Y de sentirse feliz, porque si tú lo notas, en todos los eventos donde tú vas, siempre piden un aplauso, porque eso da felicidad y rompe el hielo en cualquier parte donde tú estés. ¡Ay, rompe el hielo! ¡Qué palabra vamos a romper el hielo! Hoy tenemos una invitada, la gente se estaba esperando porque hace mucho tiempo, para el día de los enamorados hablamos de sexo, pero hoy vamos a tocar otros temas con una profesional, mi querida Andrea Belén se encuentra con nosotros, bienvenida. Andrea, como te dije hace ratito, tienes la belleza brotada. Gracias, Marlon, un placer. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Qué placer tenerla con nosotras, me encanta la doctora. Vamos a aplaudirle. Yo sé que viene el fuego. Me encanta el tema de la noche porque muchas personas están pasando por esto y no saben identificar lo que es tener una persona narcisista y con el egoísmo a millón. A veces nos confundimos que eso es amor, que la persona es así, que hay que aceptarla, pero detrás de eso hay un problema bien grande. Pero hablando de eso, antes de yo quiero enviar un mensaje, a mí es gracias por dejarme ir, mi amor. O porque tú te fuiste, ¿cómo es? Viene a colación con lo del tema. Gracias por perderme. No, eso es como que me salió, así. Ah, yo pensé que era que venía más o menos con el enlace del tema, con el narcisismo. Bueno, bueno. Eso es un tema muy fuerte, doctora, que vamos a darle un abre boca a todas las personas que nos están viendo sobre este tema, que aunque uno no lo crea, uno lo vive a diario. Diario, y no solamente en relaciones, también como estábamos hablando ahorita en el trabajo, uno se topa con jefes que son narcisistas, que creen que son tus dueños. O sea, no solamente es tú tener una relación, hay madres y padres que también lo son. Y es bueno que la doctora nos ayude a identificar cada patrón, porque cada quien es diferente. Total. Así es. Bueno, para empezar, narcisista es la característica de un ser humano, que si se agudiza, se convierte en un trastorno de la personalidad. Ok. Más o menos, ¿cómo identificamos a un narcisista? Bueno, hay muchas características que tienen un narcisista. Por ejemplo, hay personas que necesitan llamar la atención. Ok. Hay personas que enamoran hombres y mujeres, porque hay hombres narcisistas, pero también hay muchas mujeres narcisistas. Yo le voy a preguntar que si las mujeres no son narcisistas, porque me voy a incluir, no somos narcisistas. Hay muchas mujeres narcisistas. Mira, los narcisistas en sí buscan un patrón que es el que buscan para tener como esa red. El control. Personas que tienen autoestima baja, que ellos saben que pueden manipular, porque son manipuladores al 100%. Y no solamente es que tengan la autoestima baja. Hay narcisistas que saben trabajar a la persona de tal manera que te culpan a ti y te hacen sentir que tú eres el que estás mal. Hasta un punto que tú cambias tu personalidad. Sí. Y no es que tú llegaste a una relación donde tú tienes la autoestima baja, sino que esa misma persona, haciéndose la víctima, y que tú eres el que, por tu culpa yo soy así, tú vas cambiando sin darte cuenta. Y termina creyendo que sí, que tienes la culpa, que tú estás fallando, que tú eres la que está mal, o tú eres el que está mal. Y a la final, la persona que está siendo víctima de esta situación, se lo cree. Se lo cree hasta el punto de que esa persona puede empezar a tener la ansiedad, depresión, deseo de no querer vivir, deseo de quitarse la vida muchas veces. Porque llega hasta un punto que esa persona te está dando todo. Esa persona llega a tu vida que te quiere cambiar la vida. Un salvador. Te vas a salvar. Yo soy el único que te quiera. Yo soy la única que te quiero. Que te amo. Tú conmigo lo tienes todo. A la final, te das todo, te convierte en una princesa o un príncipe. Pero a la final, después que tú lo tienes todo, te lo quita de repente, te deja caer de la cima, te cae de golpe. Doctora, pero también hay muchas incoherencias y también muchas cosas que no se entienden muy bien. He visto muchos hombres que están a la defensiva y nosotras como mujeres a veces, por ejemplo yo que trabajo con violencia doméstica, no quiero que me vean como una feminista o como una lesbiana, porque muchas veces te dicen, no, ella trabaja con violencia porque ella es lesbiana. No, no es así. La violencia de género es de hombre, es de mujer. Pero ¿qué pasa? Vi un video de un chico, de un chico que decía, yo no soy narcisista. Yo soy un hombre que sabe lo que quiere. Yo soy un hombre que elijo la mujer que yo quiero. Yo soy un hombre que se ve bien. Y yo soy un hombre que te puedo decir, no, no te quiero. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un hombre seguro que sabe quién es a un hombre narcisista? Porque también hay muchos hombres que en estos momentos están sufriendo porque una mujer lo ha señalado y lo ha calificado como un narcisista cuando no lo es. Sí, pero hay en esas situaciones cuando una mujer o el hombre mismo dice que su pareja es narcisista es porque le has hecho sentir, hay personas que se lo hacen sentir. ¿Y si es la mujer que es y le está culpando a él? También, se lo hace sentir, sea hombre, sea mujer. Si tú tienes una conducta inadecuada, donde tú lo estás dando todo, donde tú eres una persona que está teniendo esa misericordia con tu pareja y de la noche tú se lo quitas todo, se supone que tú estás utilizando los recursos que tú le estás dando a un ser humano, utilizando lo que son sus valores, su personalidad, y que después tú le hagas sentir que no vale nada. Eso es lo que hace un narcisista. También usted sabe lo que hace un narcisista. Mire, yo hace muchos años conocí a una persona que era X a la izquierda. Al conocerme, vio como algún interés o un beneficio para sí mismo. Comenzó como a utilizarlo a su favor, pero yo, pensando que tenía buena intención, me dejé llevar. Te diste todo. Como cuando una amiga te dice, ¿dónde te hiciste la suña? Ella va y se la quiere hacer ahí. Tú no tienes ese pensar de que ella te está envidiando, o sea, porque tú lo estás haciendo de buena manera. Exacto, exacto. Esa persona se alimentó tanto de mí que luego me bajó hasta a tocar fondo, en el sentido de que cuando veía que todo el mundo me apoyaba, buscaba la manera de que me estuvieran en contra, por el simple hecho de que lo aceptaran a él, que aceptaran todas las vagamunderías y todas las cosas que hacía, a tal punto que cada dos meses cambiaba de pareja. Característica de un narcisista, mira, como esta persona opera, estas personas se encargan de hacerte la vida... Imposible. No, se encargan de hacerte la vida fácil, te ayudan a que tú puedas ver las cosas más fáciles en la vida, te ayudan a que tú te sientas que tú eres la princesa o el príncipe, te ayudan a que tú tengas esa capacidad de creer que es la única persona que te vas a tener en ese pedestal, y luego te deja sin nada, te lo quita todo, te alejas de todas las personas que están a tu alrededor, se aleja de su familia, de tu familia te puede alejar un narcisista, porque esa persona te critican, esa persona no te quiere, el único que te quiero soy yo, yo soy la persona que más te vas a cuidar, y la persona que va bajando su autoestima, que su autoestima está lacerándose, esa persona se lo está creyendo, ¿verdad? ¿Sabes lo que a mí me daba risa? Que a veces quería como criticar algo de mí, pero como que al tiempo se buscaba una mujer que lo que mismo me criticaba tenía eso. Un ejemplo, tú no sirves un ejemplo, y se buscaba una mujer que de verdad no servía, o sea, ¿por qué hacen eso? Es que tienen que buscar siempre un estereotipo de mujer o de hombre, el narcisista siempre tiene una víctima, que es la persona que ellos pueden manipular, porque es que son manipuladores andantes. Así mismo. Doctora, pasando también a otra parte, es el narcisismo dentro de los empleos, tenemos jefe o jefa, que maltratan al personal con quien trabajan, los ponen como menos, como que no sirven, como que son antiprofesionales. ¿Cómo una persona que está dentro de un trabajo X puede ver que su jefe sufre del narcisismo? Hay muchas veces que la necesidad hace que la persona se quede en el momento o en el lugar incorrecto. Y muchas veces... Eso hay que decirlo, pero mira, doctora... Esos jefes que abusan de su poder, que abusan de que la otra persona tiene la necesidad, claro que sí, que lo pueden utilizar en contra, muchas veces en contra, porque tú te encargas de hacer un buen trabajo, te encargas de ser un hombre responsable, una mujer responsable, una persona que está al 100% entregada en sus labores, y al afinar hay personas que lo que tienen es esa debilidad mental, la cual tienen que hacerles sentir a los demás lo que ellos están sintiendo, porque son personas frustradas, son personas que tienen esa autoestima, la tienen en el top 10 y piensan que son lo máximo. Y es una patología que ellos mismos se meten en el personaje y nadie lo saca de ahí. Es como un personaje, literalmente es un personaje. Nadie lo saca. Están enfermos, doctora, hablando de enfermedad, la República Dominicana no tiene un fondo, una institución, tenemos muchos problemas de salud mental. Entonces, a esas personas que nos están mirando, ¿cómo una mujer o un hombre puede zafarse de una mujer o viceversa narcisista? Aquellas personas que están en este momento pasando por esa situación, porque me imagino que hay un pelito de la violencia doméstica, violencia de género, ¿cómo esa pareja, cómo ese hombre, conozco muchos hombres que están en situaciones que tienen muchos años con una pareja que no saben cómo terminar esa relación? Primero, no quieren lacerar a la madre de sus hijos. Segundo, no saben cómo salir porque el hombre suele ser más agradecido que nosotras las mujeres, supuestamente. ¿Cómo salir de esa relación sin que no se la hacer esa amistad? Todo lo que tú dices es bueno y válido, pero fíjate que esas personas, los narcisistas, se validan de que ellos son víctimas, de que ellos te tienen que hacer creer a ti. Lo que ellos hacen te dicen que lo hiciste tú. Sí, que lo hiciste tú. Tú me estás faltando respeto, tú no estás valorando lo que yo estoy haciendo por ti, tú no estás viendo la calidad de persona que yo soy, yo soy una persona, la única persona que te quiere soy yo, yo soy una persona que siempre voy a apoyar todo lo que tú hagas, te voy a justificar a pesar de que tú me estás dañando. Esa es la forma de que el narcisista se puede hacer su propia película. Doctora, ¿y un hombre que te dice? Yo te rescaté de la calle, tú eres una mujer digna porque te casaste conmigo. ¿Ah, sí? Sí, eso es parte de... Eso es parte de lo que es. Esa es la característica, una de las principales características. Yo te saqué del barrio donde tú vivías. Y te saqué de la de... Yo te conocí, fue en una discoteca, maleando, y ahora es la mujer digna. No, y te dice, yo te dejé que tú estudies, pero a fin de cuentas estudió, pero no la dejes ejercer. Porque no quiere que esa persona se desarrolle, no quiere que esas personas le digan, por ejemplo, tú estás bien, sigue adelante. Y para responder tu pregunta, por ejemplo, de cómo salvarse a esas personas, lo primero es tener ese amor propio. Es como hacer, como chocarse a las paredes y decir, yo tengo que salir de aquí. A mí eso es muy difícil. Y mira, yo como terapeuta, que veo esos casos en mis consultas a diaria, veo pacientes que tienen esa situación y que le cuesta, porque ya no tienen la familia que están al lado, porque ya esa persona narcisista se encargó de alejarlo de su entorno. Este es un tema que si la gente lo escuchara de verdad. No tienen amigos, porque ya esos amigos se alejaron del entorno, porque esa persona hizo que se alejara, se encargó de todo eso. Yo creo que... Para concluir esa parte y que quede clara, muchas veces esas personas, por ejemplo, piensan que ellos son los que están mal. Empiezan a engordar, empiezan a automedicarse, empiezan a sufrir, a llorar, sufren de depresión severa alta, en lo principal, que todas las personas que están siendo víctimas de un narcisista se convierten en ansioso, severo, alto. Entonces empiezan a comer con muchas, se convierten en una persona totalmente gorda, obesa, porque las necesidades, las carencias emocionales, la atribuyen a que tienen que comer. Se le cae el pelo, se ponen opacas, se ven feos. Ay, no, doctora. No se aceptan así. Ay, no, mire yo... Tú lo dijiste al principio del programa, estas enfermedades, aunque la gente no lea, porque están pendientes de chismes y otras cosas, están formando, están siendo la número uno del mundo. Las enfermedades mentales. Pero lo que está pasando en la industria de la comunicación, señora, tiene un nombre y apellido. Eso tiene un nombre y apellido. Nosotros, hay un vacío, y la doctora no me deja mentir. Esas cosas, esos vacíos existenciales, la gente lo llena hablando mal del otro. Sí. Porque se están reflejando, pero doctora, se están perdiendo los valores. Sí. Yo entiendo que la capacidad motora de un ser humano no tiene que ver en el pedestal en el que está en el momento. Todos somos, estamos en centro, a que podamos pasar situaciones. Y podemos caer, porque sí, somos seres humanos. Claro que sí. Y tenemos sangre en las venas, pero no podemos hacer leña del árbol caído, señores. Tenemos que saber ser conscientes de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Y que no le dé vergüenza a la gente. Señores, yo rompí con una relación que yo tenía. Yo tuve que llamar a mi amiga. Primera vez que llamo a mi psicóloga y tuve que llamarla, porque la persona terminó conmigo sin yo saber. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las características que te deja y es para que tú lo llames. Yo no puedo estar sin ti. Pero tú solo que terminar con una relación que tú estés manejando y te llamen. Mira, terminamos. Y tú le dices, pero ¿cómo así? ¿Y por qué? Si ayer íbamos a comprar un apartamento, terminamos. Y yo, oh, vamos a llegar a mi casa. Entonces, que no te dé vergüenza llamar a un especialista de la salud. Exacto. La gente le da vergüenza. Es lo principal. Yo creo que hay características, doctora, que nosotros estamos pasando y una de ellas es el ego. Ajá. El ego. Que hay muchas personas que sufren de ego, que tienen un ego que Dios... El miedo. El miedo. Y que se asusta cuando le están queriendo. Doctora, ¿por qué una gente se asusta cuando el otro le demuestra afecto? Te dice, tú sí estás bella, tú sí estás bello. Esa persona te revoca eso y tú dices, pero yo te estoy halagando. ¿Qué pasa con esa persona por su mente? Hay muchas personas que vienen laceradas por situaciones anteriores y estas personas se cuidan. Porque es que a nadie... Tienen como una coraza. A nadie que lo lastima por primera vez se le abre a cualquiera o a la primera persona que vengan y te digan, tú eres bella o tú eres una mujer espectacular o un hombre espectacular. Las personas tienen a... a dar la oportunidad de saber quién es. Y estamos en unos tiempos que lamentablemente yo como terapeuta le digo a las personas que me van a ver hoy en este programa que investiguen la persona con la que ustedes se involucran, investiguen su familia, investiguen dónde viene, investiguen si tienen valores, si la familia es importante para esa persona, si tiene hijos o hijas fuera del matrimonio, fuera del entorno, si lo cuida, si toma esta responsabilidad como buena y válida. Ay, yo soy ñoña, doctora. Porque yo soy ñoña. Es que todo es un patrón. Porque muchas veces el narcisista termina una relación hoy, pero ya él tiene una segunda opción que estaba ya viendo y piensa que esa relación segunda que tiene es la misma y continúa ese patrón hasta que daña. Es lo que dije cuando empezamos el programa. Que busca esas características de una persona que necesita carencias emocionales para poder hacer de esa persona lamentablemente una persona que no tenga voluntad. Es lo principal. Y no, y te quita las ganas, te quita las ganas esa persona porque viene dañada. Una persona que se le manipule, que se le maltrate psicológicamente, a una persona que no se le dé su valor después que te lo dio todo. O sea, yo te doy ahora la luna, te doy el cielo y te lo doy todo y después te dejo caer de ahí mismo, de golpe. Yo creo que también dentro de eso entra la mitomanía. Esa es una de las características. Claro, claro. Porque yo he visto gente que se cree en sus propias mentiras. Ay, doctora. Y que es que los narcisistas se forman. ¿Qué se puede hacer en el caso? Se forman por la cantidad de cosas que tienen que hacer en el trayecto de su vida y cada día quieren perfeccionar más su papel. Pero entonces la vida de un narcisista es preparar estrategia para hacer daño todos los días cuando se levanta. Es un trastorno. Es un trastorno, señores, es un trastorno de la personalidad. Hace un tiempito, no muy lejano, se hizo popular en el mundo la historia de un hombre que engañaba a las mujeres por una aplicación que creo que era... El Tinder. El Tinder. Ah, sí, Momozón. Sacaron hasta libros de eso. Eso es aplaudiendo a un narcisista, si tú lo ves de un punto de vista. La gente se equivocó al apoyar este tipo de cosas. Es que estamos viviendo unos tiempos, señores, que a esas cosas es que se les saque el view. Y piensan que eso es lo importante. Sí, porque miren con saco lo narcisista. Eso es lo importante, porque de hecho yo, la serie que tú estás mencionando le están dando de Narcisa y está por el Tinder. Guau. Y eso realmente está apoyando el género de esa situación, porque realmente hay muchas mujeres y hombres, porque hay más hombres, lo que pasa es que el hombre no habla, el hombre le teme a decir que está siendo maltratado. Sí. Y por eso cuesta más, por el machismo y también aquí se le afecta mucho al hombre, por ejemplo, cuando va a la fiscalía y se está quedando, el mismo guachimán dice, mira este, se deja de la mujer y se burla hasta el punto de que lo demás, él entra a donde una fiscal y termina la situación en la puerta con el guachimán. Doctora, ¿cuántos hombres, perdón que me interrumpa, cuántos caballeros usted recibe? O sea, ¿cuál es el porcentaje de pacientes masculinos? Bueno, es un porcentaje alto. En estos momentos hay un porcentaje alto de narcisistas, mujeres, de mujeres que son narcisistas y que tienen al hombre realmente que toman decisiones, porque si bien sabemos a una persona que está siendo víctima de un narcisista le cuesta salir de esa relación. Lo primero, esa persona le hace sentir a esa otra que ella o él es lo único que le queda, porque es que te quita todo el mundo de tu entorno. Si tú no tienes trabajo, si ya tú no tienes el estudio, si ya tú no tienes tu mamá, tu papá, tus amigas, ya tú no tienes a nadie, tú entiendes que lo único que te corresponde es eso. Y esa persona después que te manipula, después que te trata mal, después que no, te dice que tú no sirves, que tú no vales nada, luego viene y te pasa la manito. Te hace entender que eres tú. Porque tú estás así. Porque tú estás así, es que tú me buscas, es que yo no quise decirte todo eso, es que tú eres que te lo buscas, ve que tú eres que te lo buscas y se lo hace entender. O sea, lo que ellos hacen es reflejo. Manipular toda la situación para hacerle entender a esa persona que no sirve, que es una persona que él o ella es la única que le vas a tolerar las cosas que mal hacen. Y hay muchas personas, la mayoría, ¿se lo creen? Sí, hay mucha gente. Creen que son las responsables de que todo lo que está sucediendo a su alrededor, ellas son, o ellos son... Doctora, me llama poderosamente la atención que usted acaba de decir que el porcentaje de mujeres que usted está recibiendo dentro de su consultorio es muy alto porque entiendo yo en mi concepto que las mujeres con el tema del empoderamiento lo han confundido muchísimo y a veces abusan de este concepto que tratan de llevar. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en su consultorio, cómo usted maneja tantas mujeres que sufren del narcisismo y cómo las ayuda a usted para que salgan de esto? Se le trabaja la autoestima, el yo, el que también es una persona que importa, porque realmente esas personas están laceradas mentalmente. Por más que tú le digas, mira, tú eres una mujer bella o tú eres un hombre que puede ser importante para lo que tú hagas. Es bastante ser psicóloga. Se trata de que esa persona tiene que recuperar con piececitas todo lo cachito que esa otra persona le dé barato. Yo considero que es un día a la vez, porque mira, tiene que pactarlo poco a poco. Es la persona entender que debe de salir de una relación narcisista. Mujer, hombre, que estén pasando por una situación con una persona narcisista, eso es muy delicado. Sí. Porque hay personas que se tratan de quitarse la vida porque entienden que ya no sirven para nada, que ya no son válidas ni buenas para la sociedad, porque un narcisista le hace sentir eso. Nadie te quiere. Tú no eres importante para nadie. Yo soy el único que te tolera. Usted sabe que yo soy muy creyente de Dios y yo sé que Dios no come corazones y que todo lo pone en su lugar en el tiempo perfecto. Pero hay narcisistas que a veces hacen que hasta, un ejemplo, personas que te querían hasta te bloqueen. Que ellos crean que de verdad el narcisista tiene la razón. De eso se trata. De todo. De eso se trata. De lo que han personalmente, todo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que ahora mismo es víctima de esa situación, que quería un ejemplo de esa familia, ese entorno, y que el narcisista se encargó de alejar totalmente? Yo sé que Dios en algún momento pone todo en su lugar, pero en el proceso, ¿qué se puede hacer? Recuperar lo que es su esencia. Mirarse al espejo. Ver la persona que era y en la que se está convirtiendo y valorar que tu vida te la dio Dios. ¿Y esas personas en algún momento se darán cuenta? Hay personas que salen, claro que sí. No, en algún momento no se dan cuenta en el momento. ¿Cómo acuerdan eso? No pueden salir porque es como te dije hace un momento, las personas se alejan, ellos tratan de que los que están a su alrededor se alejen. Ella misma o él mismo aleja a su entorno porque entonces esa persona narcisista que está dentro de su casa, que está viviendo con ella o con él, esa persona se encarga de que vea que lo demás son negativas para él o para ella. O sea, es totalmente algo que tu mente se distorsiona totalmente porque tú estás entendiendo que las personas que están a tu alrededor no son buenas para ti. Pero el único o única que es buena para ti es la persona que está al lado tuyo que te está haciendo sentir que tú no eres importante. ¿Qué rol cumple la madre del narcisista y una abuela del narcisista apoyando y sabiendo que su hijo o nieto le hace daño a los demás? Hay gente que apoya eso. Es muy difícil que una madre o una abuela que haya criado a un narcisista lo culpe, le diga que no está bien porque ellas son su defensa en esa enfermedad que él tiene. Para ellas él está bien. Y la madre dice yo sabía que no era la mujer de tu vida. Vos te saló que no te conviene. Tú salió a mi hijo ven para tu casa a tu mamá. Porque se construye un narcisista se forma y se construye en una familia. Porque si yo por ejemplo como madre le digo a mi hijo tú todo te lo mereces esa no te merece tú te mereces lo mejor lo máximo. Ay su era doctora mire que yo quisiera tenerla. Mentalmente ese niño va creciendo con un ego haciendo que piensa que todo se lo merece. Por ejemplo hay hombres que tienen problemas y se lo comentan a la mamá y de una vez la madre quiere resolvérselo. Tú no cocinas como mi mamá. Es que yo lo voy a decir así. Ahora mismo la sociedad está desperdiciando muchas cosas y están criando a los niños como que no voy a tener un hijo y todo se lo tengo que dar. No. Tú tienes que enseñar a tu hijo a luchar por la cosa. La palabra de toda persona que tiene dinero Yo no tengo hijos pero cuando lo tenga lo voy a aplicar. La palabra de muchas personas muchas no voy a generalizar porque hay otras que hacen que sus hijos se ganen las cosas. Ah yo lo que no tuve tengo que dárselo a mi hijo o a mis hijos. Un grave error. Eso es un grave error. Mamá, papá tienen que tener mucho cuidado con ese asunto porque ellos se lo están creyendo. Ellos están escuchando eso yo se lo voy a dar todo entonces ellos están siendo merecedor de algo que ni siquiera se están ganando. doctora y si hay una pareja que los dos son narcisistas los dos fuego pero eso es muy difícil pero eso es muy difícil porque fíjate que el narcisista busca una presa busca una presa una persona que se por eso es que los hombres malos se casan con una mujer y que es de bajo perfil y le gusta la mala no hay veces que no que es que por coincidencia se enamoran de no la no indicada igual que mujeres siempre veo cuando se da de todo mi esposa es una mujer muy tranquila esa muchacha ni sale de su casa pero le gusta la que está en la discoteca yo quise traer este tema aquí a colación porque evidentemente en algún momento todos hemos sufrido de una persona o hemos tenido al lado de una persona o hemos sido nosotros narcisistas hemos sido nosotros narcisistas yo no soy narcisista porque me incluyo porque no me gusta salirme de las situaciones porque somos humanos y no estamos excepto de nosotros pasar por cosas y quizás uno lo hace y no se da cuenta pero es que todos todos tenemos algo de narcisismo yo he sido mi propio psicólogo doctora por ejemplo en mi caso que yo he tenido por la doctora al lado no pero que yo digo mi madre me ha enseñado a como a coacharte y exacto y a tener ese punto de decir mira esta persona es esto y es lo otro por ejemplo en mi caso y lo practico mucho y los invito a todos a que lo practiquen a mis amigas que quiero y amo siempre les escribo que son lindas que quiero mucho tú sabes que si lo hago contigo eso es importante o contigo lo hago eso es importante y estamos en un ambiente que nosotros mismos no podemos dar cuenta yo te escribo a ti te llamo no podemos dar cuenta cuando una persona porque primero la persona que está siendo víctima de un narcisista se lo comunica a alguna amiga mira me está pasando esto me está pegando antes de alejarse de esa persona porque se lo hacen ver luego mira esa persona no te conviene esa persona está teniendo que nosotros tengamos problemas entonces ya para no buscarse problemas con la pareja lo que hace es alejar a todo el que diga de la pareja no está bien yo voy a hacer lo que tú digas porque se convierte en una presa en una presa fácil para manipular demasiado y en algún momento de la vida la persona que de verdad es narcisista puede cambiar o él esa misma persona decir no cambió no es que cuando es un narcisista ya formado es que lo que vas a buscar presa porque esa es como los vampiros esa es la sangre que le da el alimento pero se quedaría así para siempre y quedará solo no se quedan solos porque es que buscan siempre una presa no se quedan con una hay muchas personas que son diseñadas para ellos ellos van buscando siempre ellos van a los sitios que les gustan por ejemplo por ejemplo me gusta el cine ay a mi me encanta el cine Marlon tú le dices yo te voy a traer a ti ay a mi me encanta el baile aunque no baile me encanta somos almas gemelas y si a mi me gusta todo lo que a ti te gusta va a ser mucho más fácil wow me conseguí el nombre de mi vida otra característica ¿sabes cuál es? ya lo dura mucho no 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 ¿sabes cuál es una de las características también de la gente narcisista si tienen si como te hacen ver que tú eres el que está mal van a todos los lados a comentar mal de ti ay sí y la gente que no te conoce a veces lo cree porque esa es la forma de llamar la atención de que lo victimicen ay tan bueno y cómo te aguanta tanto ay sí porque eso ese es el alimento ¿por qué dejaste ese hombre tan bueno mi hija? porque ese es el alimento que ellos se llevan como trofeo sí lo de ellos es buscarle el trofeo pero al final del tiempo aclara las cosas doctora porque es lo que es lo que pero mientras aclara la situación en una familia o en un entorno él va buscando otro entorno para hacer lo mismo yo por lo menos en mi caso cuando yo tengo problemas así yo paro la persona incluso me pasó aquí con una de mis compañeras aquí me pasó y yo agarré y paré a la persona y se lo dije mira los problemas que tú tengas con X o Y personas no pueden afectarme a mí porque yo no tengo que arrastrar tus problemas en ninguna parte sí porque ponen unos hartos para gente hay que poner límites pero esta gente que vive con una locura todo el día mi hermano yo no soy responsable de lo que te pasó a ti en tu vida en tu pasado y te vienen y te cargan te tiran aquí y tú y yo lo que le pasa es que estás loco lo principal es que cuando tú ves la característica de una persona que te quiera manipular que te quiera hacer ver que tú eres la que tiene el rol y no quieres que seas feliz es malo si bailas es malo ya yo no bailo tú tampoco vas a bailar o sea te quieren te quieren se quieren adueñar te quieren adueñar de tu vida se adueñan de la vida del otro y le das rabia y le das rabia yo te voy a invitar yo te traje aquí para en la red pero yo tengo que difundir esa información para que llegue a todas partes que la gente se destruyen solas porque siempre van a estar vacías, tristes y decirle a su audiencia yo me desespero decirle a su audiencia para concluir para ya concluir este programa busquen ayuda busquen ayuda es importante buscar ayuda si ustedes están siendo víctimas de una persona que la manipula que la agrede que le pega que le dice que usted no sirve que usted no vale la pena que usted no tiene nadie a su alrededor que lo quiera busque son alertas alertas rojas que puede estar en peligro su vida sabe que puede ayudar mucho también doctora y usted me corrige porque como es psicóloga lo debe de saber es también escribir el día a día wow hoy lloré hoy superé hoy no extrañé lo más importante si cuando una persona entra ya en ese vacío la gente no le va a servir necesitan muchas terapias pero todo se puede mientras haya vida y mientras haya disponibilidad y valentía eso se puede hay personas que van a ver el programa y van a decir que no pueden pagar una terapia psicológica hay lugares hay lugares como el instituto de sexualidad humana que es a bajo costo porque el gobierno cubre una cantidad de dinero y se paga muy poco en el instituto porque hay un hay una ayuda doctora cinco ejercicios o cuatro antes de irnos que la gente que no está mirando puede hacer para liberar tensión y para quizás para impedir que pasen cosas peores o mayores lo primero es saber quién tú eres validar validar tu persona de dónde tú vienes dónde tú has llegado lo segundo es buscar ayuda señores ya tú tienes un problema no te busques dos ni tres ya tienes uno que debes tener una persona que te está manipulando cuando hay alerta de que tú no te sientes contenta o contento que tú no te sientes bien donde tú estás sal corriendo y les voy a decir una cosa para finalizar señores si yo sobreviví a este matatá ustedes también ya lo saben con eso vamos a cerrar no yo voy a cerrar yo voy a tirar una bomba aquí hoy es paz de la bomba los números no estoy embarazada ¿eh? ¿por qué usted siempre tiene una controversia? no pero no estoy embarazada ya no hay edad vamos a tener ahí ayuda en bajo costo vamos a ayudar a las personas que tengan también esas necesidades porque todo no es el dinero y tenemos que ayudar a las personas para que puedas tener una sociedad o tengamos una sociedad limpia y con salud mental porque lo principal de todo es tener salud mental yo estoy media estresada voy así yo estoy muy cansada y usted narcisista que nos está viendo pase por por el centro de la doctora centro calma alma pase narcisista usted necesita tratarse porque es una enfermedad que está no me veas con esa cara porque es una enfermedad que está pero manda un mensaje como yo ten valor no yo estoy mandando un mensaje directo porque esa persona sigue día a día el programa y le estoy mandando un mensaje pero y que pasa lo hago yo puede mandarlo también mire señor ubíquese que se va a quedar solo sin empleados y sin nadie porque es increíble que hasta las invitadas usted se está enamorándola por día narcisista wow oh dios y a ti es gracias gracias por dejarme ir no te vemos bueno por eso nos despedimos señores gracias por estar en la red porque si no estás en la red no estás en nada van a ti si está feo crow studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada ahora ¡Gracias por ver!